Candy, que nos acompañas desde Puebla, platícanos por favor qué es lo que te llevas, qué es lo que has aprendido en este curso de cuatro días y después de todas las horas de trayecto, que estuvo medio al sedillo. ¿Cuántas horas son? Siete horas. Siete horas. Siete horas. Platícanos. Pues me voy muy satisfecha y mis expectativas fueron superadas. En primer lugar, tus conocimientos, tu sencillez, tu gran sentido de dar y entregarte. Y fortalecer un poco más o aún más la amistad que tenemos. Y nuevos amigos. Y en cuanto al contenido del taller, aparte de lo que tú nos diste, esas tips, esas pepitas de oro que no cualquiera te las da, porque hay maestros que te dicen, no, a mí me costó mucho tiempo. Y aquí nomás te las voy a dar, pues cómo, que me ha tocado, me ha tocado. Entonces, eso yo valoro y aquí la to de ti. Que nos las entregas, nos las das y ya vamos más seguros, más directos, porque ahorita en la práctica del básico a este, a este avanzado, aplicamos las técnicas, apliqué las técnicas, pero vi que me faltaban algunas cosas. ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora qué le hago? Como para reforzar. Y esto me las dio. Esto me las dio, me dio fortaleza, confianza y mucha seguridad. Y con eso me voy. Muy satisfecha. Gracias. Chao. Gracias.